Es la hora de los magos, todo de golpe perfecto, y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño, una casa para el pobre, al rico fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho, cada terreno baldío, crece con un rascacielos, en los platos hay manjares, cada hueso con su perro, cada bruja con su escoba, cada cura con su rezo, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo, manos para cada calle y piernas para los rengos. Y en cada rincón del mundo, se hace cierto el Padre nuestro, la redención de la carne, resurrección de los muertos, y el perdón de los pecados, ha sido todo un suceso, nadie más trabaja nunca, si no lo hace con un pueblo, hay regalos a patadas, y se liberan a los precios, más y más disturbios raciales, baja el dólar, sube el peso, y si uno quiere morirse, debe esperar a ser viejo, se acabó la guerra fría, y empezó la de los vellos, y la luna de repente, se hizo de miel en el cielo, es muy fácil comprobar, que es verdad lo que les cuento, pues quien canta esta canción, es nudo de nacimiento, en la hora de los mar. Estamos, estamos, ¿cómo están mis queridos habitantes de esta loca tierra, llamada Argentina? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Vamos despacio, no nos enloquezcamos. Aquí otro pequeño resumen semanal, ahí se está agregando gente, bien. Como les decía, otro pequeño resumen semanal, de lo que aconteció esta semana, y los medios nacionales, no están diciendo nada, porque viste que desde el 10 de diciembre, se terminó de la hambre, se terminó la pobreza, se terminaron los comedores comunitarios, se terminó todo. Hasta los paros se terminaron, ya no hay hordas de orcos en las calles, diciendo que tienen hambre. Bueno, la vestimenta, y para estar a tono en esta nueva Argentina, autoritaria y casi dictatorial, casi dictatorial, todavía falta un poquito, abarten en un par de meses, cuando se les vaya todo de la mano, cómo van a empezar a ajustarse los cinturones. Bueno, arrancamos señor director, con las noticias, muy bien, ahí tenemos, ahí estamos viendo, Kicillof gasta 552 millones en autos, mientras arde la provincia, le agradecemos, a los amigos hermanos de esta casa, Data24, estas informaciones de ellos, especialmente a Rafael Garduño, muy buena nota de Rafael Garduño. Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aprobó el pasado miércoles, la publicación de la licitación pública, para la adquisición de una lujosa flota de diversos automóviles, de alta gama para el uso de sus funcionarios. No hay remate, es eso, pero pará, pará, sigamos. El presupuesto estimado, que aparece en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, es de 552 millones, 600 mil pesos. Dentro del boletín, también aclaran, obviamente, que la licitación, financiará los vehículos de las jurisdicciones y entidades, de la provincia de Buenos Aires, aunque no especifica cuáles. En total, serán 380 vehículos, entre los que habrá, 90 automóviles de alta gama, y claro, ellos nos van a ir en un 147, el 147, o sea, lobo, cabeza, 100 camionetas 4x4, 90 camionetas utilitarias, y furgones de techo elevados. Y con aire acondicionado, tampoco es como para que los muchachos anden pasando calor. Y el default, en la provincia, y la pobreza en la provincia, y la tierra arrasada que dejó Vidal, y todo eso. ¿Qué sé yo? No me pregunté a mí, pregunté al gobernador, a ese que la mayoría de los bonaerenses, bonaerenses, rutas, votaron. No hay remate, es esto. Yo sé que muchos pueden decir, loco, diciendo las noticias así, así vestido, no sos muy serio. Discúlpenme, discúlpenme si no soy muy serio, por estar así vestido, presentando esta payasada de noticias. ¿Eh? Perdonen. La mayoría de la República Argentina, la mayoría de la sociedad, mejor dicho, de la República Argentina, no es muy seria, votando a estas lacras. Así que, prefiero dar las noticias así, cagarme de risa de estos giles, y de los giles que lo votan. Así que, estaríamos a mano, muchachos, estaríamos a mano. Vamos con la próxima, señor director. Deuda a los jubilados. Hay casi 300.000 juicios, por 7.000 millones de dólares. Por los casi 75.000 con sentencia firme, pendientes de pago, ANSES tiene una deuda de más de 100.000 millones. El cálculo de esto fue hecho por Miguel Ángel Pastor, ex directivo de ANSES, en relación a los juicios totales del sistema, acumulados al final de la gestión de Mauricio Macri. Esto, no hay que olvidarse que también incluyen, transacciones por reparación histórica, y no hay que olvidarse tampoco, que ANSES canceló sentencias por 40.000 millones. Como siempre, Argentina, un país con buena gente, y que sobre todo se caigan los viejos. A mí a veces cuando me preguntan, y yo siempre digo, ¿qué se puede esperar de una sociedad que aniquila, que humilla a los viejos, y que encima, que matan de hambre, de desnutrición, a las generaciones venideras, o directamente las matan, antes de que pise la tierra? Nada bueno puede salir de una sociedad, que debate la muerte de seres inocentes, y que denigran y humillan a sus viejos. Nada bueno puede salir de ahí. Vamos a la próxima, ahí estamos con la placa, viajes en picada, o mejor sería, ¿dónde está el piloto? Como aquella vieja película humorística. La venta de pasajes aéreos, cayó un 40%, complicando la situación de aerolíneas argentinas. Por el CEPO, perdón, es que me está dando mucho calor. Por el CEPO y el impuesto país, los vuelos internacionales cayeron 60%, y la venta de pasajes en el territorio nacional, cayó 16%. Era obvio. Era obvio. No se hagan los sorprendidos, muchos de los que están ahí, del otro lado. Para aquellos que no saben, Aerolíneas Argentinas representa el 50% del mercado aero comercial. El último balance de la empresa, daba cuenta de una pérdida neta de 24.000 millones, entre el 1 de enero y el 30 de octubre del 2019. Y ahora va a seguir perdiendo, y va a seguir perdiendo más. Pero no importa que Aerolíneas Argentinas pierda, y que pierda miles y miles y miles de millones. Porque Aerolíneas Argentinas, la pagás vos, la pago yo, y la pagan un montón de pelotudos, que nunca en su puta vida se tomaron un avión. Como mínimo. Y otros, que ni en pedo se toman un avión de Aerolíneas Argentinas. Pero el Estado, estás obligado a pagar igual a ese monstruo, que lo único que hace es comer pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y encima, cuando uno dice, che, ¿por qué no privatizan esa empresa de mierda? Vienen con el discursito de lo nacional. Hermano, da pérdida. Da pérdida y es manejada por la cámpora. Ya dijimos el otro día, el sector de la cámpora que estuvo involucrado en el cargamento de cocaína que encontraron uno de los aviones. Seguimos con el tema de los viajes aéreos. Bueno, peñé un poquito. Ahí estamos. Sumado al tema de Aerolíneas Argentinas, a ver, como ya dijimos, la gente no está viajando. No está viajando. Y cuando la gente no viaja, hay un sector que se ve muy afectado, que son, por ejemplo, las agencias de viajes, que si por si no te enteraste, pues todavía estás en tu burbuja, las agencias de viajes se están movilizando a lo largo y ancho de la República Argentina por todos lados. Porque no están vendiendo un carajo. Ya claro. Bueno, ¿cómo intentan sobrevivir las empresas? Dos Aerolíneas señalaron cómo comprar pasajes sin el recargo del 30% y acá te vas a caer de orto. Te vas a caer de orto. La TAM y cuál es la otra Aerolíneas Argentinas, comenzaron a autorizar a las agencias de viaje a emitir sus pasajes en dólares para que los usuarios puedan comprarlos sin pagar el recargo del 30% del impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, el impuesto país. Impuesto que implementó el gobierno de Alberto Fernández y la desquiciada. Los empresarios emitieron comunicados en los que confirmaron que desde el 23 de enero del 2020 están habilitadas las emisiones en dólares vía DSP. En la publicación, bueno, ahí indican dónde se pueden realizar las operaciones. Hablan de un sistema de facturación destinado a simplificar y facilitar el proceso de venta, notificación y remisión entre las empresas de turismo acreditadas y las compañías aéreas. Asimismo, también aclara que en caso de la compra se cancele en la moneda extranjera, tampoco se aplicará el impuesto al país. Más allá de todo el palabrerío, ¿vo entendiste lo que está haciendo la TAM? Y Aerolíneas, lo más que loco de Aerolíneas Argentina, como no están vendiendo, se le están retobando al gobierno nacional con ese impuesto de mierda. Es loquísimo, porque encima lo hace Aerolíneas Argentina. Te dice, hermano, eso nos está llevando a la destrucción, peor de la que veníamos. Es genial, nosotros lo venimos advirtiendo. Se van a terminar tarde o temprano, dentro del gobierno, sacándose los ojos entre ellos, porque son pelotudos. Y te voy a explicar por qué son pelotudos. Te voy a contar un cuento muy chiquito, que tiene este logo. Te voy a contar una historia cortita para que entiendas lo que está pasando. Hace algunos meses, un grupo de chorros impresentables, sin ética alguna, se juntaron para pelearles el poder a unos tibios. Algunos tibios en rasgos generales, porque había gente de este grupo que no eran tan tibios, y que habían hecho buenos cambios, como la ministra Chapo, Patricia Bullrich. Pero había otros, que eran unos tibios de mierda, que la cagaron económicamente, que la gente lo eligió para hacer otras cosas y no lo hicieron. Entonces, todos estos, todos estos, que eran lo peor de la resaca política, se unieron. Y se juntó la extrema derecha, el progresismo, la extrema izquierda, con tal de pelearle a este muchacho que lideraba el grupo de tibios. Entonces, todos estos unieron y dijeron, el hambre, el hambre, tierra arrasada. Y este decía, ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Él terminó perdiendo. Por boludo. Por boludo. ¿Por qué? Porque en vez de hacer lo que la mayoría le pidió, terminó haciéndole la agenda al progresismo y a la izquierda berreta pelotuda. Y terminó rodeándose de gente pajera como Durán Barba, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y otros soretes más. En cambio, mientras tanto, estos le terminaron ganando. Como siempre gana el peronismo. Con falacias y con mentiras y con pelotudeces. Y exagerando algunas cosas que sí eran verdad, pero exageraron otras. Y muchos giles dijeron, ¡Uy, loco, yo, la verdad que no puede ser que al trabajador les han quitado la oportunidad de comer asado! Bueno. Y ellos llegaron al poder. Y cuando llegaron al poder, todos estos giles se dieron cuenta que no coincidía. Que había un tipo que es el presidente de la república, que no tiene puta que ver con el kirchnerismo, porque viene de las líneas de caballo, viene bastante liberalismo ha manejado Alberto Fernández. Lo que pasa es que vende toda esa gilada. Y tampoco va a ser liberalismo en el gobierno. No te ilusiones. Pero fue candidato de caballo, fue de ASEF. No, no, sí tiene un historial bárbaro. Se juntó una perra desticiada enferma de poder, psicópata, con la que un gobierno, el gobierno anterior, tibio y cagón, jugó electoralmente con esta yegua. Cuando en realidad lo que tendría que haber hecho es más patada en el orto y haberla metido para hacerla meter presa. Pero bueno, así es la justicia y así son los políticos argentinos, tibios y mediocres. Entonces, todos estos, la yegua y el pusilánime, se juntaron. Y debajo de sus filas vieron que había un montón de gente que se agruparon, los Graboche, las E.B. Bonafini, que no se querían entre ellos. Y ahora están peleando con todo eso. La moraleja es, cuando votás un gobierno que se une simplemente para destruir a un forro que tenés del otro lado y lo más probable es que las cosas no salgan bien. Porque este muchacho en ningún momento durante todo, durante la campaña política tiró una puta propuesta. Lo único que decía es le quitaron el asado a los argentinos. Vamos a encender la economía argentina. Y ahora vamos a hablar de la economía argentina cómo se está encendiendo. Porque la están encendiendo tanto que se está prendiendo fuego. porque no sólo empeoraron la situación, sino que siguieron haciendo muchas de las cosas que el muchacho tibio al que habíamos elegido para hacer otra cosa y no la hizo, hizo. ¿Se entiende? ¿Un poquito se entendió? Pues de ahí lo entendiste. No me digas que no entendiste porque lo estás sufriendo en carne propia. Así que sigamos. Vamos. Muy bien. Mirá qué linda galletita que nos vamos a comer. Una galletita de Bagley. Esto no es publicidad. Frena la producción de una planta en Córdoba y suspende a 370 empleados. ¿Cómo? ¿Eso no lo viste todo el día en C5N? ¿En Radio Continental tampoco? ¿Tampoco lo viste en TN? No te están mostrando nada. Sí. Volvamos con la noticia. Bagley frena la producción de una planta en Córdoba y suspende a 370 empleados. La famosa empresa de galletitas Bagley del grupo Arcor frenó la producción de una planta en Córdoba y suspendió a 370 empleados por dos semanas. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Por qué? Bueno, debido a una acumulación de stock y baja demanda. O sea, directamente no están vendiendo galletitas. De esta forma, la empresa dio vacaciones obligadas de 15 días a sus empleados, al igual que lo hizo el 31 de octubre pasado cuando suspendieron a 1.300 trabajadores de otras dos plantas que tienen en Córdoba. En aquella oportunidad, Arcor aplicó la medida sobre los 1.500 empleados en total, repartidos en fábricas de Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Tucumán. Pero, sumado a Bagley, a ver, Bagley suspendió personal. G Motors suspende su planta en Santa Fe. Vamos que hay más. Nike se va de la Argentina. Mercado Libre está evaluando irse a la mierda. Lo más probable ya están pensando en irse a Brasil porque les conviene tener allá y no acá. Amazon ya dijo que no va a venir a la República Argentina porque no les conviene. Me encanta. Me encanta. Todo esto también sumado a las pymes que siguen cerrando y en los despidos masivos que hay en los municipios que ya vamos a hablar de eso. ¿Te das cuenta? Los medios de comunicación no te están contando que, por ejemplo, Mercado Libre ya está pensando en irse a la mierda, que Amazon no va a venir a la Argentina, que Nike se va de la Argentina, que G Motors suspende su planta en Santa Fe. Entonces, es raro, es raro porque muchos de los que están del otro lado siguen boludeando y esto va a estallar. Sobre el tema de los despidos de los municipios, a mí me parece perfecto que despidan gente de los municipios, gente ñoquis o militantes que entraron en esta gestión o la anterior, me parece maravilloso que las despidan, me parece espectacular. Ahora, si vos despedís a esa gente y reactivame un poquito el sector privado para que esa gente salga del sector público y pueda entrar en el sector privado, porque si no lo que me estás haciendo es un rejunte y esto va a explotar en algún momento. O sea, achicame que está perfecto que despidan gente. Bueno, igual tendríamos que entender qué es despedir gente porque, por ejemplo, el municipio de Quilmes donde gobierna el toga de Mayra Mendoza como hablamos en el informe anterior, ella despidió un montón, más de 300 empleados de la municipalidad, pero se aumentó el sueldo a 300 mil pesos. O sea, ¿cuál es la puta lógica? Vamos con la próxima. Bueno, vamos con comprarse un auto. El nuevo video viral de Bociano, el gran Miguel Bociano, el economista y analista financiero Miguel Bociano volvió este martes a criticar la situación fiscal de la Argentina con un nuevo video, esta vez referido al tema de autos. ¿Lo tenemos al video ahí? Yo quiero que lo vean porque es genial lo que hizo Miguel Bociano, es genial. Aparte, es una excelente persona Miguel, esto siempre lo digo cuando puedo decirlo, es una excelente persona, es un gran economista, es una mente brillante, así que, bueno, no le vamos a tirar tantas flores a Miguel Bociano, vamos a ver el video que es excelente, mirá. ¡Upa! ¡Qué lindo autito! Podría comprármelo. ¡Ey! ¿Entraste a averiguar? Sí, me lo quiero comprar. Pero mirá que es caro, ¿eh? No me importa. ¡Epa! Salimos rápido. ¡Qué carucha! Mmm, ¿no sabés si comprártelo o no? ¿Sabías que con la compra de tu auto pagás 21% de IVA, 9,13% de ingresos brutos, 7,69% de contribuciones patronales y ART, 4,5% de impuesto a las ganancias, 4,15% de aranceles, 2,76% de tasa municipal, 2,76% de impuesto a débitos y créditos bancarios, 2,48% de sellos inmobiliarios y otros, 0,34% de las participaciones societarias, 3,5% de impuesto a automotor y 0,25% de bienes personales. ¡Sí! ¡Aprovecha esta promo! ¡Dos por uno en coche! ¡Una para vos y el otro para el Estado! ¡Y te vas a perder la promo! ¿Con todos tus impuestos? ¿Estás loco vos? ¡Anda, vendepatria! Muy buena. Muy buena. Bueno, hablando de las cosas de este gobierno y del gobierno anterior, siempre cuando viene un gobierno trata de eliminar todo lo del gobierno anterior y también las cosas buenas o entre comillas buenas. O también intentan eliminar cosas que no es momento para eliminar. En un país que tenemos una crisis terrible, en un país que está pasando por diferentes quilombos económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, el gobierno no tiene mejor idea que hacer nuevos billetes y hacer todo un discurso con animales en los billetes, una discusión pelotuda. Bueno, y va a hacer nuevos billetes, va a eliminar todo lo del macrismo, quiere eliminar todo. Bueno, los nuevos billetes costarían más de 6.000 millones al Estado, o sea, a todos nosotros. Que estos pelotudos se peleen con los del gobierno anterior y quieran sacar billetes nuevos no va a costar a todos más de 6.000 millones. Y también entre esos nuevos billetes va a haber paridad de género. Son los dirigentes políticos y los líderes que, a ver, que muchos de los que están del otro lado votan con buena onda, yo no soy un iluminado, yo soy igual de forro y pelotudo que muchos de los que están del otro lado, pero hermano, no nos quejemos y si nos quejamos no los volvamos a votar nunca más en su perra vida. Los animales que aparecen en nuestra moneda serán reemplazados con próceres. La cuestión de fondo es el complejo y caro proceso que involucra los gastos del Estado y no una mera cuestión de diseño o preferencias. Una operación realizada por el diario La Nación a base de datos que difunde el Banco Central sobre la cantidad de dinero circulante en la economía y cálculos privados expresa que el reemplazo de billetes costaría aproximadamente 6.063 millones. El agultado número va a incluir los cambios en los billetes de 200, de 500 y de 1000, deja afuera a los de 20, a los de 50 y a los de 100. Sus series incluyen tanto imágenes de próceres como de animales y las cantidades no están discriminadas en las estadísticas públicas. Actualmente no es de conocimiento público el costo de impresión de los billetes. Sin embargo, Gabriel Camaño, economista, consultor de Estudio Ledesma, calculó cuánto costaría hoy imprimir nuevos billetes. La cifra se debe a que la mayor parte de los insumos son en dólares como el papel, la tinta y las medidas de seguridad. La paridad de género. Ayer sábado 25 de enero el presidente de la Cámara de Diputados firmó los documentos que habilitan al Banco Central a emitir los nuevos papeles que comenzarán a circular en junio. Se van a reincorporar imágenes de próceres con paridad entre mujeres y hombres trascendentales de nuestra historia en reemplazo de los animales. Expresó el forro de Sergio Massa. Otro parásito que tenemos ahí y que lo estamos manteniendo a él, a la mujer, a todos sus ñoquis inmundos. Yo no puedo creer que esta sea la discusión. Cambiar los billetes en un momento. Bueno, yo quiero próceres, yo quiero animales, yo quiero una chota en un papel. Me importa tres carajos lo que vos quieras. En este momento no estamos en condiciones de gastar más de seis mil millones en papeles de mierda. Porque aparte son papeles que no quiere nadie. De verdad, en este momento vas a gastar esa plata en cambiar los billetes. Hay cosa más importante. Ahí se dan cuenta que las discusiones políticas son una payasada y después el payaso soy yo porque me visto así para dar las noticias. ¿En serio? ¿Vos creen que yo me viste en serio y corbata para nombrarlo al forro de Sergio Massa? Por Dios, chicos. Por Dios, por Dios. Vamos con la próxima. Bueno, y como si fuese poco, como esto es un gran circo, el payaso principal que tenemos en La Rosada, Bigote Fernández, nos hizo quedar como el orto en Israel. Como el orto. Mira, Alberto Fernández y el papelón del protocolo en el homenaje a las víctimas de Auschwitz. Alberto Fernández llegó esta mañana al país tras su viaje de tres días a Israel donde participó de una cumbre mundial en conmemoración del holocausto. En su viaje hubo un detalle que pasó desapercibido para los medios. Ah, qué casualidad que los medios no lo marcaron. Ahora, si hubiese sido otro el presidente, hubieses mostrado tres putas semanas escuchando del papelón del mandatario en Israel. Pero como lo hizo este fracasado, nadie dijo nada. Pero, ¿saben quiénes hablaron? En las redes sociales. Y claro, porque ahí te tenés que informar a través de las redes sociales. Porque si estás esperando que los forros de C5N, de TN, de Telefe, de Canal 9 o de alguno de esos medios mediocres y decadentes te den una información, espera sentado. Bueno, a ver. Fue el único que estuvo en el homenaje a las víctimas del holocausto sin vestirse de negro como indicaba el protocolo. vos podés decir, bueno, ya está buscando el pelo al huevo. A ver, es presidente de la república. No va como jefe de una banda, una asociación ilícita, que lo es. Es presidente de una república. Como mínimo, fracasado, cumplí el protocolo. Fracasado. cumplí el protocolo y dejarnos bien a todos. Incluso, su pareja, Fabiola Yañez, hizo un posteo en Instagram cagándose de risa, como si salían de un cumpleaños de 15, la boluda y el fracasado. Salían de un cumpleaños de 15. No, idiota. No se hace eso. Explíquenle a la copera esta que eso no se hace. que tiene que ser sobrio, que tiene que haber un respeto, que se tiene que cuidar la imagen, porque no se están representando, no son pelopincho y cachirula, que en realidad lo son. A ver, son representantes de la república argentina y fueron a un acto, a un acto muy serio. Y las relaciones con Israel no están del todo bien como para que vayan a pelotudear. No están del todo bien. Aunque los medios de comunicación no te digan nada. No están del todo bien. Sobre todo cuando acá en Argentina se quedó una psicópata enferma que ha hecho tratados con Irán y que dio de baja las alertas rojas del atentado. O no se acuerdan, porque acá se olvidan todos. Muy rápido de todo. No están las cosas con Israel como para ir y calgarte de risa y encima no cumplir el protocolo. No sé si se acuerdan atentado de AMIA. Aunque muchos giles seguidores de estos enfermos digan el atentado de AMIA se lo hicieron los propios judíos se lo hicieron. No fue un atentado a los judíos. Fue un atentado a la república argentina. A ver si algún día empiezan a entender eso. Nisman se iba de puta y así seguimos en la discusión banal y estúpida. Mientras tanto el mundo sigue progresando y nosotros seguimos acá siendo nora del mono mirándonos al espejo diciendo somos el granero del mundo. No sos el granero del mundo y nadie te tiene en cuenta. No sos más que un simple fracasado en un país del hiper orto del mundo que ningún país serio quiere hacer relaciones o quiere tener relaciones. Perdón. Perdón por la vemencia como digo siempre. Mira, te voy a hacer un resumen muy chiquito de la gira presidencial. Alberto Fernández viajó a Israel se iba a reunir con Vladimir Putin con Macron y Netanyahu. Macron le corrió para febrero o sea le dijo hermano en febrero ahora no me jodas. Putin le canceló la reunión directamente. Le canceló la reunión. Netanyahu no contestó directamente. ¿Cómo se llama la obra? El eterno fracasado. ¿Cómo se va a titular la obra? Le tenemos que también mandar un abrazo a Felipe Solá que fue el encargado de armar de toda la gira presidencial Alberto. Un tipo que no sabe hablar inglés. Un ignorante como Felipe Solá. Bueno, pero vamos joyas y total a todos ya les llenaron la heladera. Durante el año 2019 la Argentina subió 19 lugares en el ranking mundial de corrupción. El país se ubicó en el puesto número 66 de 180 el año pasado mientras que el 2018 lo cerró en el puesto número 85. Por si no lo entendiste la Argentina es menos corrupta que hace dos años. Bastante menos según el informe que realizó Transparencia Internacional titulado Índice de Percepción de 9 lugares respecto de 2018 y cerró el 2019 en el puesto número 66 de 180 mientras que hace dos años se encontraba en el 85. Esto es la gestión Macri ahora habría que ver qué va a pasar en el 2021 si Alberto llega al 2021 vamos a ver si sigue subiendo o si sigue bajando o qué carajo va a pasar. Bueno mis queridos archienemigos muchísimas gracias por estar del otro lado la canción que escucharon al principio es Federico Peralta Ramos Federico Peralta Ramos un excelente artista un excelente un excelente ser humano que lamentablemente en Argentina no fue reconocido y ya fue olvidado pero me pareció bueno su canción la canción no es de él es de un poeta y que se llama la hora de los magos es muy linda especialmente esa parte que dice baja el dólar sube el peso y es verdad lo que te cuento pues quien canta esta canción es mudo de nacimiento es la hora de los magos chao nos vemos hasta la semana que viene esta semana el lado B de Ofelia Fernández está bien está bien esta semana nos vemos chao a todos